Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad En acción de gracias a la Santísima Trinidad La Iglesia Trinidad La Iglesia Trinidad La Iglesia Trinidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. En la casa de Dios podemos vivenciar la paternidad, maternidad de Dios. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando y recibimos a nuestro celebrante. Abre las puertas de tu vida. Gracias por ver el video. Cristo, ven a mí, Cristo, ven a mí vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor. Señor Jesucristo, el amor del Padre y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este día. Queridos hermanos, en este día celebramos la fiesta de nuestro Santo, San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Amén. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a pedir la intercesión de San José también por nuestras familias. Vamos a pedir y vamos a rezar también por nuestra economía, por la administración. San José, que es patrono justamente de toda nuestra familia. Que el Señor Jesús nos bendiga, bendiga a cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Y al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi salvador David, así habla el Señor. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Será un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para que todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque él es nuestro padre común, como dice la Escritura. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen, Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron, como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en esta gran fiesta, de San José. Evidentemente que lo primero que nosotros preguntamos es la paternidad de José con respecto al niño Jesús. Y justamente el evangelista Lucas es esto lo que nos quiere traer a colación y nos quiere dar a entender esta paternidad de San José con respecto a Jesús. En primer lugar, la figura de San José es tan importante en la historia de la salvación y por eso que aparece varias veces, pero con este subrayado especial de que José es el papá de Jesús. Porque Jesús, para ser Mesías, tenía que tener un linaje, es decir, tenía que venir de la tribu de David. Y es eso también lo que hemos escuchado hoy, especialmente, que nos vuelve a remarcar esta importancia tan grande en esta primera lectura que nosotros escuchamos del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, segundo libro de Samuel, cuando le dice, así habla el Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza, es decir, de la tribu de David. Entonces, la encarnación de Dios, según las promesas de Dios, según la profecía que encontramos en el libro de Samuel, nos está diciendo que tiene que venir de la tribu de David, tiene que venir alguien que sea un rey de la estirpe de David. Y entonces, por eso es que San Lucas y los evangelistas y toda la comunidad cristiana está realmente preocupada y entiende que el linaje de Jesús tiene que venir del linaje de la tribu de David. Jesús, para que sea Mesías, verdaderamente, tendría que nacer entonces del linaje de David. Y es eso lo que encontramos como promesa en la primera lectura. Y luego, en el Evangelio, sobre todo, encontramos aquí cómo se realiza este linaje de Jesús a través de San José. Es por eso que cuando se acercan, después de encontrarlo perdido en el templo, que quedan todos maravillados, etc., entonces la Virgen María le dice, Jesús, Jesús, ciertamente, que aquí después también está proyectando los dos elementos importantes de lo que nosotros después entendemos como el misterio de la encarnación, es decir, Dios mismo, Dios que había fecundado el seno de María, la lleva. Y entonces, desde aquí nosotros entendemos lo que le dice el ángel a la Virgen María en ese diálogo tan importante. Bueno, este aspecto es tan importante y por eso también después, en esta misma lectura, hemos encontrado los dos elementos. Y dentro del misterio de la encarnación, encontramos entonces el linaje que estábamos diciendo que viene desde San José. La figura de San José dentro de la historia de la salvación es muy importante para que nosotros le tengamos hoy a Jesús, a Jesús como Mesías, desde dos aspectos importantes, desde el aspecto humano, que viene en una historia, es decir, Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. ¿Cómo entra entonces en nuestra historia? Y entra a través del linaje que pertenece a David, a la tribu de David. Y San José es de la familia de la tribu de David. Y entonces le está dando de esta manera entonces la legitimación, queridos hermanos. Es lo que se necesita dentro de la promesa, dentro de nuestra historia de salvación. Porque si no, sería una cosa desencarnada. Dios verdaderamente necesita y entra en nuestra historia. El primer elemento que tenemos que entender muy bien hoy al celebrar a San José. Pero después podemos mirar los otros elementos tan importantes, que significa desde aquí, yo que me ocupo de las cosas de mi Padre que dice Jesús, refiriéndose directamente al Padre Celestial, es decir, cuál es la misión de Jesús, el traer el reino de Dios, el cumplir con la promesa de Dios Padre, con esta encarnación y con este abajamiento, con este acercamiento de Dios a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia, en la encarnación, en la persona de Jesús de Nazaret. Y ahora mirando un poco, cuáles son los elementos y las características que nosotros podemos mirar en la figura de San José. Antes que nada, un Padre que se preocupa en hacer crecer al Hijo y cuidarlo. Justamente, en el prefacio nosotros leeremos posteriormente de esta misión tan importante de San José. Antes que nada, de ese hombre justo, primera característica, ante esa situación de incertidumbre, de duda, de dificultades, porque su esposa, la prometida María, entonces, está encinta. Reconocer, saber y entender que este niño es nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Entonces, se necesita verdaderamente una justicia. La justicia quiere decir entrar, conocer y entender lo que Dios está haciendo en la historia. Y para aceptar eso, entonces, uno también tiene que leer, tiene que entender y tiene que escuchar. Porque nosotros sabemos que otros pasajes nos hablan justamente de cómo José escucha a través del ángel que le está diciendo, recibe a su madre y recibe a su hijo. Y entonces José, ahí, ante esa duda o ante esa incertidumbre, se pone en camino, toma a su madre, toma al niño y luego también, una segunda característica que viene como consecuencia de esto, la persecución, y lo tiene que llevar hasta Egipto. Nada más y nada menos que esto está significando que tiene que educar a este niño, al Mesías, tiene que educar para que haga el mismo trayecto, el mismo camino que el pueblo de Israel había realizado. Es decir, enseñarle, acompañarle en esta encarnación de un Dios que se hizo hombre, que necesita, entonces, de nuestra colaboración. Eso significa historia de salvación para nosotros. Y después, como último elemento que podemos tocar hoy y reflexionar con la figura de San José, que hemos dicho desde el comienzo de nuestra Eucaristía. San José como el administrador, decimos. Y claro, un papá es, entonces, el que tiene que ver todas las necesidades de la familia. Tiene que darse cuenta qué es lo que necesita su esposa, qué es lo que necesita su hijo, qué es lo que se necesita en la familia. Y desde ahí, entonces, hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a preocuparse, hay que defender la vida. Y así, cada una de las características que nosotros conocemos muy bien que son necesarias para ayudar a crecer a un niño, ayudar a crecer a toda una familia. Y para que nosotros, en esa familia, encontremos la presencia del Dios verdadero que se ha encarnado. Entonces, queridos hermanos, por intercesión de San José, pidamos por cada una de nuestras familias, pidamos especialmente y recemos por nuestros papás, la necesidad de rezar por los papás. Porque aquí se necesita una verdadera responsabilidad. Necesitamos, dentro de nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura cristiana, y más aún de esta cultura paraguaya también, entonces necesitamos una gran iluminación, fuerza y el espíritu de San José para que ayude a nuestros papás, a todos los papás, que podamos llevar verdaderamente adelante nuestras familias, preocuparnos por la esposa, preocuparnos por los hijos, preocuparnos porque amamos verdaderamente esa riqueza y esa grandeza que el Señor nos ha dado en la familia. Recemos hoy, pongámonos ante el Señor, y sobre todo pidamos la intercesión de San José. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que tenga la libertad de enseñar y de compartir la vida de fe en este mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que en este tiempo de cuaresma infundan la esperanza y el perdón de los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que sean coherentes con los principios evangélicos y trabajen en solidaridad con los pobres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren y alejados de Dios, para que reciban la paz y la alegría del Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Y así nos conceda todo lo que hoy le hemos pedido a través de nuestras oraciones y súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol Me como vio el latir de tantas vidas Y adiviné tu abrazo gigantesco Y sé que sus historias recibías Por eso tu alta luz, el vino y el pan Son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos Humanidad que Cristo diviniza Que te daré, que te daremos Si todo, todo es un regalo Te ofreceré, te ofreceremos Bendito sea el Señor, Dios del Universo Por este pan, fruto de la tierra Y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros, pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea el Señor, Dios del Universo Por este vino, fruto de la vida y del trabajo Del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros, bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te suplicamos, Señor Que así como San José sirvió con sincera entrega A tu Hijo Unigénito Nacido de la Virgen María También nosotros podamos celebrarte En esta liturgia con un corazón puro Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la solemnidad de San José Porque Él es el hombre justo Que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente Que pusiste al frente de tu familia Para que haciendo las veces de Padre Cuidara a tu Hijo Único Concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo nuestro Señor Por Él Los ángeles celebran tu gloria Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te aclaman con alegría Las virtudes del cielo Y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh Señor Nuestro Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de cada uno de nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, con gran confianza Ahora decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara o de llara o de llara o de llara o Que la paz de llara o 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 Oremos apu Agua apu Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oración final Oración final Padre, protege siempre a tu familia que has alimentado con el sacramento del altar En la gozosa celebración de San José Y custodia en tus fieles los dones que con tanta bondad le concedes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestro día hoy en este día tan especial A San José O José, que los coros celestiales celebren tus grandezas Que los cantos de todos los cristianos hagan resonar sus alabanzas Glorioso ya por tus méritos Te uniste con una casta alianza a la augusta Virgen Cuando dominado por la duda y la ansiedad Los que han recibido la palma son recibidos en el seno de la gloria Pero tú, por un amiable destino semejante a los santos y aún más dichoso Disfrutas ya en esta vida de la presencia de Dios Oh Trinidad soberana, odio nuestras preces Concedernos el perdón Que los méritos de José nos ayuden a subir al cielo Para que nos sea dado Cantar para siempre el cántico de acción de gracias Gracias y de fidelidad Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias al Señor Y feliz fiesta de San José Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque Él miró mi humildad Todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte La Cuaresma, queridos amigos Es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo Para un encuentro personal con Él Que significa la resurrección La resurrección significa anástasis Es decir, volver a mirar hacia adelante En nuestra vida, en lo elemental En lo fundamental Mirar bien lejos, queridos amigos Y no quedarnos en lo bajo No quedarnos en lo elemental La iglesia nos ofrece un tiempo de oración Un tiempo de ayuno Y un tiempo de limosna Son los elementos que se utilizan como estrategias Para hacer este camino y este proceso de resurrección Jesús estuvo 40 días en el desierto En el desierto en oración Fue empujado, dice, por la fuerza del Espíritu Para entrar en sí mismo Conocerse a sí mismo Y desde ahí entonces prepararse Para comenzar una misión muy importante La misión de anunciar el reino de Dios Cuaresma significa para nosotros lo mismo, queridos amigos Jesús por la fuerza del Espíritu Que nos envía también a nuestro mismo interior Que es nuestro desierto Y desde ahí podamos construir el reino de Dios Construir nuestra familia Construir nuestra nación La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios Pero para eso debe prepararse Tiempo de cuaresma Entendemos entonces, queridos amigos Lo que significa este tiempo de conversión Este tiempo de sensibilización La iglesia nos pone tres elementos fundamentales Oración, ayuno y limosna Jesús, para iniciar su misión Necesita rezar Necesita sensibilizarse Necesita conocer la realidad de su pueblo Y luego empujado con la gracia del Espíritu Sensibilizado ante la necesidad de los demás Comienza a predicar y anunciar el reino de Dios Cuaresma Tiempo de preparación Tiempo de oración Tiempo de sensibilización Soy el Padre Víctor Búsquenos como Ñan de Yarañe En las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Nos vemos allí Queridos amigos, quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yarañeé de Youtube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos ¡Adiós! 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 Hoy su fuego me quema Con su amor me llena No necesito yo la calle o su falsa gozadera Pues las cosas de este mundo son pasajeras Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna Mi Señor me liberó, me liberó Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor Pero todo eso cambió Todo ya pasó Al comprender que su único hijo por mi entregó me hizo justo Aún yo siendo un pecador Hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción Libre por la misericordia de mi Señor Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba Enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía Mi vida empezaba a amanecer como el día Y ahora yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre Este servidor a la calle no le sirve No hay demonio que detenga esta roca firme Ya los fredes no me llaman, son invisibles He ganado la batalla, soy invencible Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble Soy más que victorioso Soy una alma nueva Llena de su gozo He contratado al abogado Más cortoso Pa' que me saque de la cárcel Y del calabozo Pa' que me dé la vida eterna Wow, padre Yo soy dichoso Yeah Tú me diste vida, Señor Tú me diste vida Tú me diste vida cuando yo estaba muerto Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento Ahora tuyo soy, tuyo por completo Quiero verte cara a cara, vivo y en directo Tú me diste vida cuando yo estaba muerto Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento Ahora tuyo soy, tuyo por completo Quiero verte cara a cara, vivo y en directo Tú calmaste mi tempestad Me diste paz Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad Yo no era nadie, más tú te fijaste en mi papá Me revistí de príncipe con poder, autoridad Me diste fuerza pa' decirle enemigo que lo guapo es cuando no tenía esperanza Pues sientes en mi boca una alabanza Cambiaste mi angustia por la danza Desapareciste mi dolor A mi invierno le diste calor A mi día color Quiero contemplar tu rostro y adorarte mi Señor Pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor Ahora vivo por tu amor Y por eso quiero darte toda la gloria y honra Porque solamente tú te la mereces Toda la gloria, honra para ti Señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy sin ti Señor Toda la gloria, honra para ti Señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy sin ti Señor Mi vida en alabanza te la entrego con amor Como un perfume caro, un obsequio con honor Soy tu servidor, tú mi redendor Te lo grito con clamor Voz siguiendo mi Señor Si no te tengo nada a mí me serviría Aunque me ponga a hablar en lengua Aunque tenga el don de profecía Solo sería un mental que razonaría A ti la señoría Este salmista te alaba todos los días Tú eres la fuerza en mi camino La luz que a mí me guía Yo por ti daría todo lo que me pediría Con amor te lo daría Porque tú eres poderoso El gran Mesías Toda la gloria, honra para ti Señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy sin ti Señor Toda la gloria, honra para ti Señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy sin ti Señor Toda la gloria, honra para ti Señor Toma mi vida en alabanza Te lo daría en alabanza Gracias por ver el video.